Por favor, vamos a tratar a la ambulancia de los bomberos, por favor, el recorrido está así, a una parte después de la iglesia, después de la iglesia y luego tomamos toda la avenida hasta llegar a la tipo federación. Por favor, a los compañeros y compañeras que nos vienen acompañando, por favor, a los compañeros y compañeros y compañeros y compañeros. Gracias.